Casino del Sol Resort te invita a disfrutar del Mar del Amor. Buffet Internacional Festa estará sirviendo deliciosas selecciones del chef, acompañadas de vino moscato o champán. Disfruta de mariscos ilimitados como camarones, cangrejo, callos y más. En el Mar del Amor del Buffet Festa, este 14 y 15 de febrero en Casino del Sol Resort. Visita Azteca2x1.com y regístrate para tu oportunidad de ganar certificados para dos personas y disfrutar del Mar del Amor de Casino del Sol Resort.